Bienvenidos a este tu canal Cards Vicious Vamos a hacer Lo que he encontrado en las chacharas En los tianguisitos Espero que les guste Y Comenzamos Bueno comenzamos esta Cacería Vean este bonito Green Machine Este es el único Green Machine que Cuento en mi colección Es el número 23 Ahí tienen las llantas verdes Y la base verde 1968 Chevrolet Ahí está este bonito Green Machine Bueno comenzamos La cacería de las chacharas Con los Ferraris Los Ferraris que me he encontrado Este es un Matchbox Vean es un Ferrari F40 Ahí está Chulada Chulada de Ferrari Continuamos Con otro Ferrari Igual en las chacharas Todos estos En los tianguis En los puestos de pulgas Estos carritos En 10 En 5 pesos Por ahí hay un Lesney Que me costó 5 pesos Y no me di cuenta Que era el Lesney Hasta que llegué A mi casa Vean este otro Ferrari de Matchbox Está bien chingón Este es un Ferrari Spyder 360 Spyder Ahí está Y este no dijimos Que era Este es un Ferrari 365 GTB 4 Ahí están Estos bonitos Ferraris Y el último Ferrari Vean esta Chulada Ferrari California En color rojito Ahí está la base Ferrari California Su interior es En cremita Vámonos con los siguientes Estos ya no son Ferraris Pero Es una pieza Vintage Metal de abajo Metal de arriba Ahí está la base En 1979 Hot Wheels Está bastante Bastante pesadón Ese carrillo Vean este otro También Ya bastante Viejón Ya bastante Dañado Por los años Aquí le hace falta Su cajita Que lleva aquí Ahí está la base 1977 Malasia Está Chulada De carro Vámonos con otra Chuletota Vean Este Carro Este es Metal Metal Y llantas De goma Este se le abre El cofre Ahí está Y aquí les dejo La imagen En donde venía Este carrito Ahí está Este es un 50 57 Chevy Vámonos rápido Vámonos rápido para que no se haga largo este video Ven esta carcachita Está bien chula de hermosa Todo lo rojo es de metal y lo negro es plástico Este desgraciadamente pues es un chinito Pero pues está chulada Pero pues está chulada está preciosa Vámonos con esta Silverado Un color gris Vean como brilla Y estas son De las que todavía tienen la motito Atrás Vean esta preciosura De silberado Con su motito Atrás Vámonos con este De matchbox Vean Esta chulada Este es un Ford Explorer Sport Truck Vean esta hermosura Y esta en especial Tiene Su Aquí Que se le abre Su puertita De la caja Vean Que preciosura De De carro De camioneta Vámonos Vámonos rápido Con esta otra preciosura Igual En las chacharitas Este está Más Conservado Ahí está Color Doradito Con negro Ahí dice Dodge Y Ahí está la base 57 Dodge Charger Chulada De carros Estos Muscle Cars Como me encantan Y Vámonos con esta carcachita Este es más Hechizo Que nada Este es un Python Pero Este le falta El toldo De aquí Pero este Este modelo En especial Está Bien Chulo Ahí está Esa cobra Y Vámonos Con el que sigue En esta Hermosura Este Ford En especial Este casting Me late Mucho Y Todos los que me encuentro De este modelo Este Ford Me lo traigo Me lo compro Ahí está Ahí está la base Es metal Metal Y lo blanco Es plástico Vámonos Vámonos Este todavía Este todavía Se le quita Todo el body Y se intercambiaban Los mini cooper Y los bodies A otros bodies Ahí está Este mini cooper Este todavía Tiene la base Metálica Y obviamente El body Metálico Vámonos Rápido Con este otro Chinito Este si está Bien Maltratado Pero lo compré Porque me gustó El molde Y lo vamos a Restaurar A ver Cómo nos queda Ese Carro Vean este otro Este Bugatti Bugatti Base Metálica Body Metálico Ahí está 1980 Hot Wheels Pues está Chulo de hermoso Nada más le faltan Aquí sus faros Pero es un Bugatti De Aquellos tiempos Vámonos Con las chuletas Los Lesney Vean Este Está bien Chingón Metal Metal Es un Blood Shark De Lesney De Inglaterra De los Matchbox Y estos Corren Bien Padrote Que corren Estos carros Están Bien Chulos Bien Ligeritos Traen Su Suspensión Vean Esta otra Chuletota Este Corvette Igual De Lesney Chevrolet Corvette Lesney Hecho En Inglaterra De La marca Matchbox Igual Trae su Suspensión Y pues Estos Carros A pesar De Los años Corren Bastante Bastante Bien Este otro Igual Es Lesney Este se Llama Ten Matchbox Ten Matchbox Ahí Está Hecho En Inglaterra Super Fast Chulada Chulada De Lesney Y Vámonos Con este Otro Ya Bastante Maltratado Pero Igual Es Lesney Se Le Abre Las Puertitas Y Ahí Está La Base Este Es Un Datsun 260 Z Ahí Está Esta Chula Dota Y Por Último El Que Les Comentaba Que Me Lo Dieron En Cinco Pesos Y Hasta Que Llegué A mi Casa Me Di Cuenta Que Era Un Lesney O Es Un Lesney Está La Base Matchbox Super Fans Lesney Inglaterra Ahí Está Este Está Bastante Pesadón Ya Que Todo Es Metal Menos Las Lantas Obvio Todo Es Metal Y Me Lo Dieron En Cinco Pesitos Esta Esta Cacería En Las Chacharas Are En Sus Vueltas En Los Tianguis Hay Buenas Chuletas Espero Que Les Haga Gustado Este Video Espero Que Les Haga Gustado Las Piezas Si Te Gusto Regálame Tu Like Y Si No Te Has Suscrito Suscríbete Para Más Cacerías Más Información Y Muchas Cosas Más Gracias Amigos Nos Vemos La Próxima Suerte En Tus Cacerías Bye Amigos